Un trabajo armónico, lindo, lineal y creo que va a dar muy buenos resultados para esta segunda temporada. Nos ha ayudado a aprender muchísimo. Si me preguntaban, Rodrigo Lucero me preguntaba cómo estábamos para esto, yo creo que desde el punto de vista administrativo y deportivo, mucho mejor que lo que ha sido la primera participación en la temporada pasada. Por diferentes circunstancias. Yo creo que vamos aprendiendo, esto nos sirve, y no solamente en el ámbito deportivo, sino también en todo lo que tiene que ver el contexto deportivo. La infraestructura del Poli Deportivo Capital, la infraestructura del básquetbol catamarca, se ha ido acumulando justamente para esto. Para el Catamarca Básquet, para el torneo federal con lo que es Montmartre, con lo que es Indú Básquetbol Club, y habla del torneo federativo, así que el proyecto no es solamente partido ganado, partido perdido, sino que tiene todo un contexto a la vuelta. Así que ya agradecerles, y bueno, invitarlos a que sigan el Catamarca Básquet. Hemos ido a la búsqueda de Guadalajara, de mejorar los polis y todo lo demás, fuimos en la búsqueda de tratar de mejorar lo que todos sabemos que necesitamos en la provincia, la mejora de los polis, para todos los deportes en general. En este caso en particular, yo quiero poner todas las expectativas, realmente para nosotros es muy importante, cuando un equipo, cuando un deportista, cuando cualquier actividad deportiva se presenta a nivel nacional en cualquier orden, creo que pone en boca de todos y en la mirada de toda la provincia de Catamarca. Así que, antes que nada, felicitar al técnico, felicitar a las chicas, realmente les deseo lo mejor, yo sé que van a poner todo el esfuerzo, y decirles que cuando vayan ganando, piensen en Catamarca, y cuando tengan que revertir un partido, piensen en Catamarca, eso les va a ayudar mucho, les va a dar fuerza. ¡Gracias!